...de salud que atraviesa a todos por igual. Nosotros tuvimos las estadísticas de COVID más satisfactorias de toda la región y entre los 10 primeros de toda la provincia de Buenos Aires. En cuanto a casos confirmados cada 100.000 habitantes, en cuanto a letalidad, tuvimos una temporada ejemplar en donde teníamos menos contagios inclusive que ahora, lo cual demuestra que la aglomeración de gente en sí no es la única condición para el contagio. Entonces, un sistema de salud que pueda hacer frente a todas esas contingencias y que pueda dar respuesta a todas esas contingencias, tiene que ser un sistema de salud sólido. No se vieron en ningún momento escenas de colapso, no se vieron en ningún momento escenas en donde haya que decidir a quién ponerle un respirador y a quién no. Los servicios de alta complejidad fueron solventes. Entonces, lo que yo digo siempre, que obviamente vamos a tener errores, es imposible el 100% de eficacia en cuanto a la respuesta a la salud, porque nada, ningún sistema en el mundo puede dar un 100% de eficacia. Hemos visto cómo han colapsado sistemas de salud del primer mundo, hemos visto cómo han atendido en Italia, en España, en Estados Unidos, pacientes en los pasillos. Entonces, son escenas que aquí no se han visto nunca. El sistema de salud está sólido, el sistema de salud tiene para ofrecer, obviamente, ¿qué cambió? Cambió que tenemos muchísima más experiencia, cambió que aprendimos muchísimo sobre el manejo de la pandemia, cambió que organizamos muchísimo mejor los equipos de rastreo, tenemos un lugar como el Hospital Modular. El Hospital Modular hoy en día comenzó a procesar las PCR en el Partido de la Costa. O sea que nosotros ya no tenemos que salir más todos los días con el autito a llevar las puestas a Mar de Plata, a que las procesen allá y esperar 48 horas el resultado. Hoy en día los resultados están en 12 horas. En el Partido de la Costa somos el único municipio de la región que procesa muestras de PCR, el famoso hisopado por PCR, lo cual nos permite, entre otras cosas, tener el diagnóstico en forma inmediata y optimizar el seguimiento y rastreo. Entonces, hemos progresado. También tenemos un personal de salud mucho más cansado, un personal de salud agotado por dar el 1000% y esas son cosas que hay que tener en cuenta. Pero esa es la realidad de nuestro sistema. Hablo del PCR.